A morir Eso sí Vamos a banquear ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Sí Ayer estuve jugando con Guz Puchas, yo no estuve de estar... Y morí tantas veces ¡Oh, tan rápido! ¡Uuuuh! Estamos a tener un salto ¡Oh, puras mujeres! Esto se me una al club Me una al club y ya ¡Ahora sí! ¡Uy, qué rápido todo! ¡Qué buen servicio! Para darle unas cuantas estrellas ¡Nice! Ay, ¿dónde está mi cargador? ¡Ay, no! ¡De nuevo acá! ¡No! ¡Oh! ¡Justo un generador a los míos! Voy a vigilar Ya, ¿contra quién nos toca? Ni de ahí Me pregunto Me pregunto quién es el killer ¡Oh! ¡Ahí viene! ¿Quién es? ¡Es la enfermera esa, la fantasma! Escucho gritos de mina ¡Jajaja! Voy a cober ¡Uy! ¿Dónde hay un generador por acá? A ver... Busquemos un generador ¿Acá no hay nada? ¡Oh, la perdí! ¡Ay! ¡Ahí te encontré! ¡Viene para acá! ¿O no? Se me palpita el corazón Está ahí en el fondo Ya no Estaba en el fondo ¡Ahí hay un generador! Ya, va para allá Está por allá ¡Ah! Está por allá ¡Ah! ¡Ah! Está por allá Vamos reparando ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 Oh Te le expondo, te le expondo Pate, pate Sí, estaba allá, estaba allá ¡Corre, Diego! Ahí viene, ahí viene ¡Corre! ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, Diego, corre! ¡Corre, Diego, corre! ¿Te sigue? No, te está siguiendo a ti, parece Ah, no No ¿Sí has escuchado los latidos? Sí, yo también, pero no sé dónde está ¡Ay, qué intenso! Ya, me escondí Alguien le pegó Me salve, por lo menos ¿Qué? Hay un generador por acá Hay un generador por acá Vení pa' acá Se fue, eh Ya, se fue Dejo, me devuelve a esconder Alguien le pegó Alguien le pegó Ay, ¿dónde estás? Yo como verdadera rata escondiéndome Casi me pegan, me está siguiendo, me está siguiendo ¿Está abajo o está arriba? ¿Está abajo o está arriba? ¿Está abajo? Ah, ya Ah, la perdí, la perdí menos mal ¿Está abajo o está arriba? ¿Está abajo o está arriba? Y que a la esta, al killer estaba haciendo el juego de esconderse en la... En el armario Y cuando abría uno, me escondí detrás de ella Ay, ahí viene, ahí viene Bueno, acabo de decir una grosería Ay, ¿qué pasó? Oh, ganamos Nada piola la vela, así con el pelo súper colorido Así que pasa piola ¿Me escucharon? Sí Pues, me acabo de sentir humillada Y digo cuál En una partida entera Sin palabras, por favor Me siento humillada Ponga el listo Con un killer Por ahí Tercera vez que morimos Tengo que equiparme Y sentí que no sirvo para nada con una linterna Así que voy a llevárselo a mi ser botiquín No sé, es difícil usar la linterna Qué asco Tercera vez que morimos yo Tienes que poner el listo, Bel Sí, ya le hice Es que estaba poniendo la ofrenda Ah Voy a poner una ofrenda también Llegó el tiro Para ganar más puntos Es que estoy grabando nuestro banqueo Para ganar más puntos Es que estoy grabando nuestro banqueo Para que salga algo gracioso Ah Al menos censurará mi Todas mis groserías Sí, Diego se está aguantando todo este rato Imagínate allá con Gus Cuánto he perdido Oh, sí Ayer también perdí muerto Ay, no ¿Dónde? Oh, justo me tocó al medio De verdad Oh, ay, qué asco ¿Yo? No, estoy contigo No, estoy contigo, Bel Ah, de verdad Ah, de verdad Aquí estoy atrás, estoy yo, Gus Esta casita se llama Chac O casa de chapa ¿Tú eres el...? Oli Llegué Llegué ¿Con cuál estoy jugando, Diego? Aquí estoy junto con ustedes ¿Está acá? Sí Estamos los tres juntitos como hermanos Alguien le pegaron Miembros de una iglesia Falta nadie nomás Los amigos son amigos para siempre y por siempre Falta nadie, a fin Le dije a nadie que se lo comprara O que yo se lo regalaba mejor Oye, ¿qué dijo? Me dijo que... Me dijo que ya lo podía comprar Que a uno como que le daba un pereza a comprárselo Pero dijo que a fin del mes lo quería comprar Aprovechando los descuentos Yo le dije Pero está Yo le dije, pero yo te lo compro Me dijo no Yo le dije sí Oye Y aprovechando ahora que está... Como a... Sí, ahora hay que decirle Se ponen mil y tanto, parece El viernes negro El Black Friday hay que aprovechar Viernes negro Ya, ¿quién va a ir a sacarlo del cancho? Yo soy mala Yo Ustedes saben que yo siempre me he terminado la toma A ver si me pillan Oh, no puede ser, no lo vi Ah, el invisible ese Ok Como dije, siempre me terminan atrapando Miren, justo un gancho Ah, y era ese Oh Ese era mío ¿Va a ir tú, Diego? Sí, la voy a desengachar Y no voy a cometer el error de guiar Sí, acuérdate, sí Acuérdate, pero que está cerca No, no la sacas Eeeehhh... ¿Y qué killer es? El invisible Es el que toca la campana Si Como vaquita Ya, vamos Ay, verdad que tengo un botiquín Jaja, XD Ah, ni vos te voy a curar igual Ya, cúrame, cúrame Para no gastar el botiquín Viene ahí, viene, viene ¡Consta! ¡Pero cómo! ¡Lo sentí, lo sentí! ¡Ah! Uy, ya está ahí Oh, te va a robar el Noel Déjate, cuidado, va por ti, va por ti Puta, qué bruto Me estás curando Va por Diego, lo está persiguiendo Pobre Diego Pobre Diego Va para allá, Diego Diego, dura, dura, dura Voy, 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 voy Va detrás de Diego, va detrás de Diego Ah, pero se le ve el fueguito Corre, ven Se le ve el fueguito Ah, pero me puedo descolgar solo por lo menos ¿Lo podía hacer? No lo hagas No No lo hagas porque si no te quedas en estado de desesperanza y eso es como que no te puedes curar Ok, me descolgó Va por mí El buen Goof me descuelga Si, ahí Intenta esconderte Pero que no... Oh, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¡Acá! ¿A quién? ¿A mí? ¿Dónde te quedaste, Diego? ¿Aquí? ¿Aquí? A ver... Ay, no sé en dónde ¿Pero hay un generador cerca? Ahí estás tú, ahí te veo corriendo Aquí, ve el faldo ¿Oli? Lo estás curando, soy la enfermera ¡Ah! Ahí está ahí tú ¡Mire pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡En serio! ¡Túnelea, Diego! ¡Túnelea! ¿Qué te estoy haciendo? ¡Túnelea! Eh... ¡Tanquea! ¡No, túnelea! ¡No! Ya, va hacia mí, va hacia mí Ya, ya me cubro con el patiquín, no se preocupen Bueno, nada más que el otro está haciendo bien el gato Está siguiendo ¿A quién está siguiendo? Deja de tocar la campana A mí Anda tocando por la campana cada rato Es que cuando toca la campana y se vuelve invisible camina más rápido Debe ser de rango alto Sí, morí No, te moriste, Diego Tengo fe en ti Sí Estoy cerca ¿Quién va a descolgar al pobre Diego? ¡Oh, uh! Ya me colgaron de una ¡Ay, no! ¡Viene por mí! ¿Te pilló, Bel? Sí ¿Dónde estás? Soy Espiri González Pero viene por mí ¡No! Oh, ahí está Tuve que haber resaltado esa trampa, que soy tonta Anda a hacer un generador, Diego Y voy a ver si puedo... Hay un generador al lado de la casa En la esquina... Izquierda Super limpiada ¿Dónde te va a dejar? Cerca de una casa Sí, ahí está Aquí estoy ¡No! ¡No! Ya, corre, 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 corre ¡No, para allá, no! Ya, para allá Para allá Y viene Ah, pilló al otro ¿Dónde está? No sé, pero... Acá, acá te culo Hay un generador En... En... En la parte... Entre los dos No, lo veo Es que no se ve Mala No sé si es bueno o mala señal ¿Dónde está? Uy, lo sentí, pero no lo veo Ah, ya lo vi Ay, muy desgraciado, estaba esperando Esperando Está para allá Ya lo vi Ya, 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 ya lo vi Falta uno Falta un generador Sí, sí, sí No, faltan dos He hecho a perder este Uno ahora Ah, ya, va acá Uy, los cuervos estos Uy, al fondo Al fondo hay un generador Uy, mira Me... Me acaba de rozar ¿Lograste escapar vos? Me fui para el otro lado Ya, ¿qué haría tanqué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Uy, se tiene que salir más tan lejos ¿Dónde estás? Ya, voy a abrir el compuerto Ya, pero... Ya, ¿estamos abriendo dos salidas? Ya, ya, Gus, ven para acá ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está esperando? ¿Dónde está esperando el generador? ¿Dónde te tanqueó? Ah, ya Vino para acá Alguien que me tanquee Ven, yo, yo, yo Rápido Abra la salida Rápido, tanquee Ya, listo, listo Ah, hemos escatado Oh, patrullo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te puedo tanquear en la salida No te puedo tanquear en la salida Ah, estábamos en la salida No te puedo tanquear en la salida Es que... Estaba abriendo las dos salidas Ustedes que se fueron en la salida Yo quería cantarle Y se marchó Y me dejaron la mierda Es que abrió... Es que abrió... Es que... Justo está ahí tú en la otra esquina Ah, el generador Eh... Justo está ahí en la otra esquina El generador que hicieron Es el que iba a ir a hacer y el otro estaba esperando Si vos Como ya, ¿quién es el papanata Que se acerca al generador? Más o menos Ya, estoy al lado de un generador ¿Quién es? ¿Alguien está cerca a mío? ¿No? No, debe ser el otro Me van a joder Ojalá no sea el doctor No, tocó el ¿Me está siguiendo el uno con máscara? ¿Con cuchillo? El Godfrey Ah, el Majors ¿Bueno? Si Un chico, me está siguiendo Ah Eres bacán Vamos Vamos mi papito Corre, corre, corre Él corre, él corre muy rápido Pero tiene una Un scone No aguanta más de un cierto tiempo Ah, me está siguiendo Cuando llega a nivel 3 Ya hay que Esconderse porque si no Te tumba de uno No, el que tiene la musiquita Si Ay, me dio Ay, lo odio No, ese no es Ah, no, los Majors Es la legión El que corre, ¿cierto? Ven el para atrás tuyo Ven Ven para acá Ven para acá ¿Dónde estoy? Sí, en la legión ¿Dónde estoy? Ay, señor Recibe una tremenda puñalada Ay, qué rico Eso Eso fue como Fue el dolor Oh, perdón Perdón Se pasó por hablar así Miren para acá Ay, viene, miren para acá Ay, viene Ay, corre Ay, ¿por qué siempre me pillan a mí? Oye No fui a los 3 Yo estaba reparando una máquina Estaba terrible Agustín Ya, autocoración Autoslaces Ah Ahora que está Ya, con este no te tienes que esconder en un En una de estas cositas rojas Porque te puede ver Bueno, así es que tienes Autosanación Qué bonita palabra Ay, señores Estaba bien Agustín Ya Alguien está cerca mío Por favor Que me pueda curar ¿Por dónde estás? Estoy Llegué al otro lado El otro extremo del mapa Ay, yo estoy en una caballa ¿Ah? Qué bruto Ay, yo estoy reparando Ah, ya voy a reparar Esto se me va a usarlo con el botiquín Nomás Por la nueva persona Ah, viene Me siento culpable Yo traje a él A ustedes Sí Eres lo peor Te odio Eres el peor Eres el peor Ya te vi Ya, listo Vine por mí Lo siento Lo siento cerca O no Ay, lo vi Lo vi Entro a la cabaña Ah, por la fiesta Ay, no Hasta allá Gusto ¿Voy para allá? Es que siempre me terminan atrapando Soy serenemanca Eh ¿Ya deja beber? No, todavía no Ya, te colgó Hermoso Qué bello Hermoso y desconocido ¿Se fue? ¿O te está campeando? No, todavía no Todavía está ¿Te está campeando? Sí Ay, está campeando el maldito ¿Está campeando? Sí Espérate, todavía no Sí, está campeando Ay, no puede ser Así que siguen haciendo motores por mientras Oh, ahí te lo... Me está siguiendo Me está siguiendo ¿Dónde está? Y ahora sí, ven, ven Corre, corre, corre No, es que está por la cabaña Yo lo distraigo No, pero está persiguiendo a Diego Así que no te va a seguir Voy, voy Y me tú Me campeo Voy, 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 voy ¡Ori! Ya Vámonos ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole! Eh, Gus Te iba a curar Oh, corrí hacia el otro lado Hacia donde hay un... Una pared de troncos Ya, ¿quién va a descolgar al Diego? Yo estoy intentando curarme Ya No importa, vengan a buscarme Porque estoy ¡Mire por mí! Comentra Si está cerca de un gener... Ah, te pillo Ya voy para allá, Diego Ah, no, viene otro ¿Alguien me viene a ayudar? ¿Sí? Sí David Ah, ya David, salvaje El buen David me está curándome encima Concha de vale Ella me cayó bien Oh, llegó Bel Bel de papel Ay, señor Es que me pegó Me pegó Y creyó que parece Creyó que Iba a A tirar la Esa cajita Ah, y era vale Y como que se fue ¿Ah? Es que da un generador Es que más encima El generador que yo estaba reparando Le quedaba muy poco Entonces hay que ir para allá Y esta justo Ah, no Esta se va a un pack Ah Y acá estamos haciendo uno Ya, yo también acá estoy haciendo otro Ya, final Seguramente está campeando el que estaba haciendo yo Porque está cerca de una puerta Está al frente de una puerta Ver que estaba haciendo yo Pero ¿A quién se le explotó? Ya, para pegarle Al David fue Y viene para acá en lo más probable Pero ¿Y cómo logra voltearme? No debería Ah, te pegó Voy para allá Vamos que se puede Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ya, que alguien abra la puerta Está lejos Ah, joder, joder, está para dos extremos más encima Y te cambió Voy corriendo, corriendo, corriendo A todo Jalópez Intenten abrir una puerta Eso intentamos Porque de seguro me va a pegar Ese que va acá Una canfiada de la live Yo cacho que va a salir de ahí cuando vea que está me abriendo la puerta Tú me avisas ahí, Jus No, no, no la va a abrir, está ahí pegado No, yo estoy al otro Mira, mira del otro Vamos a abrir huella ¿Dónde está la otra puerta? Ahí se está yendo Ahora se fue Ah, pero llegó Y lo pilló Ahora que alguien venga Rápido Voy, 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 aguanta, aguanta Voy, 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 voy Me está persiguiendo a mí No, no, no Ya viene, viene Corran Que uno de los dos venga, cualquiera No No Ahora, ahora Ya, ya, sí A mí no me han enganchado Corre, 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 corre Que alguien me venga a curar Gracias Gracias Que eso es policía No, no, no Ven alguien, ven alguien Creo que está jodiendo al bus Vamos a ver Si me quiere a mí No, me quiere a mí Está persiguiendo Ay, sí Ay, no Que alguien abra la puerta Por favor No, si ya está abierta Ay, no Porque cuando empieza Cuando hay una línea arriba En la pantalla superior Es porque ya Está abierta Y ese es el endgame O sea que se va Vamos a morir Si no Si no es papá Está a colgar Ya, a ver Si, corre, corre, corre No hay que correr De alguna Ah, sí Corren Bien Bien Bien, Diego Ahora No Corren, corren Ustedes, corren No mueves Corren ustedes Tienes que moverte No, ahora, ahora No, no, no Corren, corren No, no, no No, no, no Me quiero dejar Háganme, amor No, Bel, Bel, vete Bel, vete Vayan, vayan Bel, vete No 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 Está viejo Me está campeando Me está esperando ¡Ay, no puede ser!